...una toma de carretera exactamente en la comunidad de Cayocampo, dando a conocer, la comunidad de Cayocampo tocó en la CA3, dando a conocer su inconformidad por el tema de los migrantes. Aquí la población muchísimo se molesta por el tema de que el gobierno ha tomado diferentes decisiones. Uno de ellos es el alto costo de la energía y combustibles. Aquí está la población, vamos a dialogar con ellos y con los amigos que se encuentran por acá en esta frontera pacífica, en estos momentos, ¿dónde están los líderes por acá? Amigos, ¿qué es lo que se está pidiendo en estos momentos? Lo que estamos pidiendo es que este gobierno corrupto salga, porque por culpa de él muchos compañeros están pidiéndose del país. Uno, este gobierno, ¿cómo tenemos detenido el público aquí? Mientras ellos están cerrando la frontera para que los compañeros no huyan de esta crisis económica y financiera que hay en este país. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Ustedes han tomado la carretera en estos momentos y el paro es indefinido? Es indefinido. La última vez estuvimos 12 días aquí, pudimos estar hasta 15, si Dios lo permite. Pero esto va a depender todo de ver cómo está la situación en nuestro país. Las peticiones son que le bajen al combustible, que la gananza básica, la ENE y todo lo que está provocando de que nuestros compañeros huyan de este país y la alimentación. Eso es lo que queremos, que fuera el gobierno corrupto que tenemos en Honduras. Pacíficamente estamos hablando con la policía y todo, y afuera las minas también. La policía quiere que nosotros desalojemos aquí, que abramos una vía. Pero ¿cómo vamos a abrir una vía si ellos han derrado las fronteras con militares? Es similar esto. Como ellos tienen derecho a derrar las fronteras, pues nosotros también tenemos derecho a derrar las calles. Eso es lo que está pasando, abogado, a esta hora de la noche, aquí en la carretera hacia atrás, donde la población está honesta por las diferentes situaciones y acciones del gobierno. Alejandra Navarro. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Esto es lo que está pasando en estos momentos. No hay alguna consulta. ¿Qué es lo principal? Último momento. Oscar, a ver si podemos hablar directamente con el auricular para que nos informe porque no tenemos buen audio. A ver si nos puede describir nuevamente lo que está ocurriendo. Último momento. En estos momentos la población, abogado, se ha tomado la carretera CA3, que es la principal arteria vial del departamento de Colón, donde ellos dan a conocer su inconformidad por el tema de los migrantes. Ellos están dando a conocer su molestia también por el tema de la minería, que ellos manifiestan que debe de hacerse este permiso que se le ha generado a la empresa. También ellos manifiestan su molestia por el alto costo de los combustibles. También ellos están apuntando que el alto costo de la energía eléctrica es un motivo por el cual ellos protestan. Un aproximado de hace como una hora inició esta actividad y no hay una hora, abogado, para que se suspenda la misma. Bueno, muchísimas gracias, Oscar López, por esta información de lo que está ocurriendo en este preciso instante allá en el departamento de Colón. Pero mucha atención también a este informe especial desde la zona sur del país. Mucha atención. Gracias. Este es un informe especial.